Estamos muy contentos porque se ha finalizado con la primera etapa que son de cordón cuneta, en la cual para la localidad eran cuadras muy importantes por el hecho del escurrimiento de aguas provenientes de la zona rural hacia la localidad. Y bueno, contentos, como decía recién, con la finalización de esa primera etapa de cordón cuneta, en donde son tres cuadras de cordón cuneta. Hoy en día están comenzando por la etapa del adoquinado. Así que bueno, ahí estamos muy muy contentos. Esta obra es bajada a través de la Argentina HACE, por el secretario Martín Gil, de Obras Públicas, y la verdad que vaya el agradecimiento hacia Martín por el gesto del trabajar abiertamente y con nuestra localidad. Desde la entrada de la localidad, bueno, tenemos la senda peatonal, en donde después, ¿no es cierto?, se une al adoquinado que tiene la plaza. Y bueno, en la plaza, San Martín, nos estaba faltando una de las cuadras de la plaza en adoquinados, que con este proyecto van a ser cuatro cuadras de adoquines, en donde desde la plaza hasta el municipio van a quedar, ¿no es cierto?, esas cuadras adoquinadas. Y bueno, gracias a Dios, con todo lo que se va mejorando, ¿no es cierto?, en el tema de desagües, no hemos estado con partes inundadas, ¿no? O sea, no hemos tenido inundaciones. Así es que eso también es lo gratificante, ¿no es cierto?, y que se realice una obra y que dé sus frutos, ¿no es cierto?, cuando lo tiene que dar, ¿no?, que es cuando recibimos las lluvias.